A la vista de la unidad que ingresó al corralón se trata de un Nissan Sentra 2000 azul, un inventario 13BR20024, un inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, no presenta la fascia, no presenta parrilla, unidades de luces en buen estado, cofre dañado, el parabrisas dañado por el mismo impacto. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, llanta delantera dañada con todo y ring, salpicadera en buen estado, salpicadera dañada en la parte de abajo, la puerta delantera en buen estado, su cristal se encuentra abajo, es eléctrico, espejo exterior en buen estado, puerta trasera en buen estado con su cristal, llanta trasera, esta tiene puesta la de refacción, falta el ring de aluminio en el lugar de la de refacción, tapón de gasolina si lo presenta, tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra raspada en la parte de abajo, calavera derecha en buen estado, tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera en buen estado con su ring, puerta trasera con cristal en buen estado, puerta delantera en buen estado, su cristal se encuentra abajo porque es eléctrico, espejo exterior dañado, lo vemos en el asiento del copiloto que está roto, la salpicadera golpeada, llanta con ring dañado por el mismo impacto, tenemos el interior de la unidad, esta unidad es automática, el tablero en buen estado, presente estéreo de casete sin carátula, tenemos nada más un pedazo de parrilla, asiento del chofer, un poco dañado del copiloto en buen estado, aquí vemos un pedazo de fascia delantera, asiento trasero en buen estado, no presenta las dos viseras, tenemos el interior de la cajuela, totalmente vacía la cajuela, tenemos el motor de la unidad, no presenta batería, aceite de motor, marca a buen nivel, radiador dañado por el mismo impacto, al igual que el motor ventilador, está todo roto por el mismo impacto.